La razón es que las cartas constancias se dan cuando las delimitaciones del terreno o de la propiedad no están deslindadas. Y de ahí, registro de título, lo que hace es que le da el derecho de propiedad a una persona sobre esa parcela o sobre ese terreno, más no puede asegurar que esa es la medida exacta del terreno. Es gustoso, le invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo. El gusto, el gusto de las doce. Dale, 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 dale. Era Rubi Párez que iba a cantar. Ok, vamos entonces, vamos entonces, hay días que yo lo que tengo que tragarme es dos cucharitas de paciencia. Y simplemente, bueno, pues darles a todos los que estamos acostumbrados en este programa, vamos a llevarlo en entretenimiento con mucha alegría. Por eso está con nosotros Maciel Martínez. Con nosotros ahí está Maciel. Hola. Bienvenidas. ¿Cómo están? Sí, esos niños grandes tenemos aquí para ti. Ay, hombre. Sí. Es que son niños grandes e inteligentes. Sí, 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 de verdad que sí. Qué bueno Maciel que estás con nosotros y sobre todo, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy espectacular que es el tema de las cartas constancias y también los certificados de título. Sí, señor. Pros y contra. Miren, ya hemos hablado muchas veces de todo lo que usted debe de tener al momento de realizar una compra inmobiliaria, todo lo que le deben entregar. Y esto no es más que el certificado de título y las cartas constancias, algo que hemos hablado muchas veces y que la mayoría de las personas tienen un poquito de dudas al respecto. El certificado de título, como todos lo conocemos, o el que estamos usando actualmente, es el azul, ocho y medio por once, que tiene dentro del mismo unos renglones para tu poder verificar que son veraces. En este caso tenemos la matrícula y debajo va a tener un código de barra, lo cual es muy importante que las personas revisen cuando le están vendiendo un inmueble. Ahora bien, como medida adicional, la jurisdicción inmobiliaria te permite verificar dentro de su página el título y verificar que realmente el título no es falsificado, vamos a decirlo de esa manera. Porque recuérdense que primero, lo primero que te mandan es una copia de este título, normalmente no te mandan el título original. Entonces, en la página donde tú puedes revisar, lo voy a decir despacio para las personas que nos están escuchando en la radio, es servicios.ri.gov.do slash consulta de productos. Ok. Ahí, no se van a acordar, pero ahí tú vas a caer directamente en la página donde tú puedes verificar que ese título es correcto y que pertenece a ese inmueble. Pero te iba a preguntar, cuando haces referencia al título, recuérdate que en una primera negociación yo debo asegurarme de que en esa parcela donde se va a tirar ese edificio, tenga un registro, o sea, tenga un título a nombre de la constructora. Es el primer paso. Lo que pasa es que en ese caso tú estás hablando como si fuera a comprar a una constructora. En el caso de que sea una constructora, tú vas a verificar que sea un título madre. Normalmente ese título va a estar ya a nombre de la constructora cuando ellos comiencen a promocionar ese proyecto. Ahora bien, yo te estoy hablando a ti de apartamentos que ya están listos, reventas. Y que cuando tú vas a hacer este tipo de compras, tú debes de solicitar ciertas informaciones y dentro de ellas está el registro de título. Y queremos verificar, o sea, ayudar a la audiencia a poder verificar que realmente lo que le están dando es correcto. Ah, bueno, ahora veo que podemos ver en pantalla las personas que están en YouTube dónde es que deben de verificar para que ese título sea, para poder confirmar que ese título es correcto. Ahora bien, lo que da más situaciones aquí son las cartas constancias. Y la pregunta frecuente es si puedo o no puedo comprar con una carta constancia o si puedo vender con una carta constancia. La carta constancia, lo primero que debemos de saber, es un documento que la ley emite para cierto tipo de propiedades. Entonces, la persona correcta para hablar de este tema es un agrimensor y es la única persona que puede dilucidar si este documento es o no es posible para utilizar en el medio de una compraventa. Porque la razón es que las cartas constancias se dan cuando las delimitaciones del terreno o de la propiedad no están deslindadas. Y de ahí, registro de título lo que hace es que le da el derecho de propiedad a una persona sobre esa parcela o sobre ese terreno, más no puede, vamos a decir que asegurar que esa es la medida exacta del terreno. Por eso, la persona llamada a hablar sobre este tipo de temas son los agrimensores. ¿Por qué? Porque inmediatamente a usted le presentan una carta constancia para la compra de un apartamento, inmediatamente un agrimensor debe entrar en esta ecuación. Porque lo primero que ellos hacen es un levantamiento catastral con un sistema que ya ellos utilizan directamente en mensura en la jurisdicción inmobiliaria. Pero no se supone que si... Perdón, en catastro. Perdón, si yo estoy, qué sé yo, acercándome para comprar una propiedad y necesita esa carta, ¿cómo se llama? Carta constancia. Carta constancia. ¿No se supone que esa gestión la debe de hacer la constructora? O sea... Mira, inicialmente los proyectos... O sea, como que eso debe estar resuelto. Lo que pasa es, Anier, que cuando son edificaciones ya viejas y en el cambio de la ley 108, o sea, cuando salió la ley 108-05 de registro de títulos, se creó esta figura de las cartas constancia para darle legalidad a esas propiedades que se habían comprado, pero que necesitaban un deslinde. Ahora bien... Sí, porque también, perdón, uno piensa en la ciudad, pero, por ejemplo, en los campos, en los pueblos, pasa mucho eso que tú estás diciendo. Yo también, no te creas, aquí pasa bastante. De hecho, lo que te decía, cuando tú recibes eso, inmediatamente tú te acercas a un agrimensor para que éste haga el levantamiento catastral, a ver si te conviene o no comprar esa propiedad. Entonces ellos hacen un croquis de la propiedad georreferencial y solicitan georreferencial. Te agradezco. Pues tú desayunaste muy bien hoy. Claro. Comió avena. Esto es un tema muy importante y que se da muchas veces. Y, de hecho, muchas personas mal compran porque cogen la carta constancia como buena y válida y no hay una medición exacta de ese terreno. Y cuando la quieren hacer, se dan cuenta que no pueden porque no agotaron este primer paso con el agrimensor. Cuando uno compra, por ejemplo, un terreno, yo voy a comprar una finca, ¿verdad? Entonces yo lo compro de un proyecto de fincas. Yo compro un terreno ahí. Entonces, ¿por qué que duran tanto los títulos para salir? Porque hay que hacer precisamente un deslinde y una subdivisión. Eso lo van haciendo como por lote. Exacto. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una parcela madre de 2.000 metros y yo voy a vender 10 terrenos, o sea, 10 mini parcelas, yo tengo que hacer un deslinde de la parcela madre y luego someter el deslinde, el croquis y las mediciones de cómo yo quiero que salga cada uno de los títulos. Por eso eso dura tanto, porque eso es un proceso que inicia, sí, que inicia con el agrimensor y termina con el abogado en el tribunal ya sometiendo esto. ¿No tenemos momentos? Bueno, hay problemas. Somos algunos. Algo muy importante es que el banco no te procesa préstamos con una carta constancia ya, porque los derechos no están debidamente delimitados. Si no con el título de la propiedad. Exactamente. Entonces, por eso es que es tan importante que al momento de que te presentan la carta constancia no es que tú no puedes comprar. Ese no es el hecho. Es que tú tienes que agotar ciertos pasos como ir a un agrimensor, hacer el levantamiento, que hagan el croquis, entonces iniciar el deslinde, someterlo. En catato. Exactamente, y terminar en el tribunal ya con un abogado que va a terminar de conseguir una sentencia que dice que sí, que ese es el título. Amén. Ahora bien, si tú tienes un título de lo verde. ¿En dólares? No. Ah. De los de antes, de los viejitos, de los viejos, de los grandotes. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta si es un título o título o es una carta constancia? Porque antes eso no se utilizaba. Desde que el título dice una porción de terreno sobre la parcela tal, ahí tú te das cuenta que tenemos, estamos frente a una carta constancia. Exacto. Si fuese un condominio ya listo, dice solar 10 de la manzana 20 del DC3. Así. Y lo dice en el mismo texto en el medio, sí. Maciel, hay un proceso. Porque, perdón, los apartamentos no se deslindan. Eso es muy importante porque ya se supone que de un título o madre se dice que se hace un levantamiento. Efectivamente. Yo soy un duro, ahí buenas. Tú tienes un amigo notario. Buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Hola. Buenas. Saludos. Gustavo el Valvero. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, mamá? Adelante, Gustavo. ¿Cómo estás? Que si es Gustavo el Valvero. Ah, sí, hermano. Espérate, déjame ponazártelo, espérate. Gustavo. Sí. Le llamo. Dímelo. ¿Qué hay? ¿Aló? Hi, ¿aló? Estúpido, tú eres tú. No, no soy yo. ¡Eres adivino, carnal! ¡Eres adivino! Ay, perdón, Maciel, perdón. Perdón. Perdón, Maciel. Lo que pasa es que aquí pasa, imagínate. Estás tronada. Tú no eres tú. El tema que se comía con el tucán también. No, lo grande es que dice tú, pero no eres tú. Tú no eres tú. Pero la gente está tronada. Y una llamada de Estados Unidos, tranquilo. Ay, Dios mío. Aquí no te ha gustado el Valvero, por ahí una que está hablando un viejo. I have the day. Sí. Oye, ahora. Tiene una Valveria. Está llamando, está llamando, está llamando. ¿Otra vez? Bueno. Ay, hombre, ya. Después. Y Gustavo. Ah, tenía que bajar la música también. No, que en la Valveria siempre hay música. Sí, no, él va a volver a llamar. Tum, tum, tum. Pero tiene razón el carra. Sí. Eh, Maciel, entonces seguimos con este tema. No, hombre, suelta eso. Vamos a la de Gustavo el Valvero. No. Señores, finalmente lo ideal es que si usted va a vender una propiedad y lo que usted tiene es una carta constancia, aunque usted haya decidido comprarlo de esa manera, haga usted el proceso. Porque si no, la venta se le va a caer. Lo cual es muy importante. Entonces, cuando uno va a hacer el proceso, imagínate cómo, eso yo lo puedo hacer mediante mi asesor inmobiliario. Claro que sí. En Domus te acompañamos, tenemos asesores, perdón, agrimensores que te podemos ofrecer y nosotros terminamos el proceso en la parte legal, porque la primera parte completamente es de un agrimensor. Nosotros no podemos hacer esa primera parte. Pero ustedes van dando el seguimiento. Sí, eso sí, claro que sí. Buscamos personas serias que puedan darte el servicio de manera inicial y luego nosotros entonces culminamos ya con la parte legal. Bueno, pues perfecto, ahí está. Recuerden seguir a Maciel Martínez ahí en arroba domus rd. Ahí usted tiene todo lo que necesita, toda la información, incluso hasta de Gustavo el Barbero. Amigos, vámonos a una pausa. Gracias Maciel por estar con nosotros, pero usted no se mueva de ahí. Sí, antes, ahí está quien toca, propiedad de la semana. Sí, es así, a ustedes. No, 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 que vamos con la propiedad de la semana. Yo tengo el tiro ahí. Son cuatro días, lo tienen loco, muchachos. Sí, 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 vamos, la propiedad de la semana. Señores, y si usted anda buscando un apartamento frente a la playa donde usted pueda disfrutar con toda su familia y hacer dinero al mismo tiempo porque se alquila bastante en Airbnb, hoy le traemos un apartamento amueblado en Marbella frente a ese hermoso mar que usted ve ahí por tan solo 450 mil dólares. Honestamente, el precio está excelente con relación al precio de la zona, por lo tanto es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Mira qué chulo. Invierte en República Dominicana, invierte en Marbella. Señores, a tan solo 35 minutos del aeropuerto, ¿usted quiere más de ahí? Usted llega y ya está en la playa. Y te voy a dar un dato, Maciel, está en muy buen precio porque alguien cercano a mí cotizó uno y está por encima de los seis picos. Mi amor, es que en eso frente a la playa, una cosa buena, por favor. Una gran oportunidad. Ahora, Daniel, tú te imaginas tú y yo ahí sentados en el balcón debiendo 450 mil dólares. Gracias, Maciel. Y porque la gente esperaba que yo dijera tú y yo ahí tomando champán. No, debiendo 400 mil dólares. Ay, Dios mío. El gusto. El gusto de las doce.